Este lunes dio inicio la tercera semana nacional de salud 2015, donde se tiene contemplado realizar 702.149 acciones de promoción y prevención de salud, así lo dijo el director de los servicios de salud del estado de Nayarit, Aurelio Aguirre. Es importante destacar que para el logro de estas acciones el gobierno federal y el estatal invertirán un total de 13.301.101 pesos con 81 centavos. Los principales objetivos de esta semana son mantener la eliminación del sarampión y erradicación de la rubiola mediante la aplicación de la vacuna triple viral, así como inmunizar a nuestras niñas de 11 años de edad contra el virus del papiloma humano. Durante la tercera semana nacional de salud serán vacunadas más de 32 millones de personas en contra de la influenza, explicó el subsecretario de salud nacional, Pablo Curi. Desde los seis meses hasta los cinco años de edad y mayores de 60 años y aquellos con alto riesgo como diabéticos descontrolados, obesos mórbidos o con enfermedad respiratoria contra la influenza. Por último, la presidenta estatal del DIF, Ana Lilia López de Sandoval, en representación de su esposo, el gobernador Roberto Sandoval, dijo que se tiene un gran compromiso con la salud de los niños nayaritas. Que seguramente en esta tercera semana nacional de salud que arranque en este benito estado en Mayarit, será todo un éxito, porque sé que es en beneficio de todas las familias y cada uno de los nayaritas que se encuentran en este momento. Para Enfoque TV, Antonio Jau.